La gente, ¿no te ha planteado el hecho de que no hay cosas más importantes que hacer una plaza perruna? ¿No se ha planteado esto? Sí, nos han planteado de por qué hacer una plaza para perros, incluso dentro del club hemos tenido la inquietud de una socia que dijo chicos, fíjense que vamos a gastar en hacer una plaza y tenemos gente que no tiene para comer o que están desnutridos. La realidad es que nosotros lo consultamos acá en Acción Social, hablamos y nos dijeron que tratemos de hacer de nexo. Nosotros si bien en Rotary la idea es salir a hacer proyectos grandes, no quedarnos brazos cruzados y seguir moviéndonos por la sociedad. Entonces si nosotros nos abocamos directamente a lo que es el servicio comunitario, que tenemos un montón de instituciones barriales y también religiosas que se encargan por ahí de hacer asistencias a comedores y demás, que nosotros hemos trabajado en conjunto, como en el Día del Niño, que ustedes fueron a hacer unas tomas, trabajamos con el merendero. La idea es asociarnos o trabajar en conjunto con otras ONG que directamente se abocan a eso y nosotros poder ayudarlos desde nuestro lado, desde las gestiones, desde el recaudar fondos, cosas que por ahí a nosotros se nos facilitan porque tenemos por ahí buena llegada o por ahí tratamos de conseguir algunas donaciones de negocios y demás. Y tratar de hacer esas gestiones. Lo mismo con Acción Social. Nos hemos comunicado con el secretario y hemos de decir, bueno, tenemos tales casos. Ustedes los abocan, ustedes no. Sí, nos dice, hay tales asistentes sociales en los barrios, pueden venir a consultar los horarios. Entonces la idea es tratar de hacer las gestiones, que la gente que nos pueda venir a consultar y nosotros hacer las gestiones. Eso no tenemos inconveniente, que nos ha pasado, que vienen y nos dicen, necesitamos construir una casa. Y la idea es que nosotros no hacer ayuda desde el punto de vista de lo que es temporal. Hacer una ayuda permanente. Si nosotros ayudamos a alguien que sea permanente, que sea constante en el tiempo. No que, digamos, bueno, el hombre necesita un colchón para pasar la noche y le damos un colchón. Pero pasa esa noche, pasa otra y después no tiene casa, no tiene techo, no tiene para comer. Entonces la idea es tratar de hacer esas gestiones por ahí con Acción Social, que, digamos, se dedica a eso y tiene los medios y los recursos, como son las asistencias sociales y gente de demás capacitada para hacerlo. Bueno, sabemos que viene una cena mañana para poder recaudar fondos para esta Plaza Perruna. Coméntanos esto. Bueno, la cena es una cena temática cultural. La elegimos el motivo España. Por eso vamos a tener lo que es entrada tapas españolas con longaniza española. El plato principal va a ser paella de mariscos y de pollo, para que no sea el agrado de los mariscos. Y después de postre, flancacero, que es un postre también típico español. La idea es, las entradas están a 250 si es individual y a 400 pesos si es un matrimonio, pareja o amigos, que le da idea a 200 pesos cada uno. ¿La cena es a qué horario? A las 21.30, también ahí en nuestra Casa de la Amistad, en Colón 681. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!